El cielo vistió en la tarde su traje de nubarrones Y una punta del ganado, ahí van arriando los piones El patrón les lanza un grito, alertando al cabretero Que aprete el paso ligero, pa' que se afile el ganado Antes que se ahonde el río y el paso quede trancao Porque el novillo barroso viene un poco acalambrado Y en el charco barrialoso puede quedarse atascado Santa Bárbara bendita Aleja la tempestad Que la noche está cerquita Y tenemos que llegar Se adelanta un peón a pie, camino de la posada Sobre su espalda galomba, la capontera terciada Asegura los corrales y potrero pa' las vendias Comida pa' veinte hombres, trago para cinco mesas Y allá en un caray se escuchan Tres arpas para la fiesta Uhhh Uhhh Y allá en un caray se escuchan ¡Mmm!